No. ¿Señor ven Buhulman a que te... No, pero Buhulman te no hay que dar. Les matas cargas para el lado. Señor, vos no te lo han llegado. Pero porque vos y yo... ¿Ese no hay que dar Buhulman? Ay Señor. Estoy. Vanessa. Sale, Vanessa. Vene, pa. Como nuestra vida. Vamos a cuando te voy a poner. Vaya, vuela. Vuela, vuela. 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 Es como peras. Playa Vanessa. ¿Sabes esto? ¿Como ¿o? No. No hay que verlo. ¿Ahora? ¿O que dice? ¿Va nadie te gustó? ¿No me chancesas? No me chancesas. ¿No me cansas? ¿No? ¿No me cansas? No me cansas. ¿Por qué me tuve un andrés el uno con el cubal? ¿Ya puede hacer cuán cuantilita? Es que ya vende.